en el centro, no es la misma cantidad. Antes se invertía una cantidad de alrededor de 30 mil dólares. Nosotros ahora estamos invirtiendo 33 mil dólares. Pero ¿cuál es la realidad? Estamos manejando 56 adultos mayores que son beneficiarios de este proyecto. Los mismos que están distribuidos en toda la parroquia, de toda la parroquia. Eso es importante, compañeros. Ustedes, como representantes del pueblo, de cada una de sus comunas, sepan el trabajo que se viene realizando. Con 3 mil dólares más, manejamos 56 adultos mayores que llevan un parroquia, que pasan con nosotros y con unos alimentos y que hacen... ...promotora. ...una sola persona que se encarga de los 56... ...el proyecto del Centro de Desarrollo Infantil... ...convenido con el MIR... ...el MIR, en su momento, representado por la ingeniera Jaramillo, tomó esa decisión. ¿Por qué? Ella les podrá explicar. En realidad, nosotros nunca llegamos a entender el porqué. Pero la verdad es que el municipio de Urcuquí se está haciendo cargo de los dos proyectos que manejábamos en el 2019. El adulto mayor y el CDI, los niños que tenemos en San Juan. Nosotros, de igual manera, todos estos proyectos los tenemos contemplados para manejarlos en el 2020. Y tal es el caso que teníamos hecho nuestro presupuesto para este trabajo. Nos ha tocado hacer una reforma porque esos dineros había que invertirlos. Y yo a veces digo también que hubiese pasado si teníamos estos dos convenios con esta reducción que el Estado... Más adelante, yo les explicaré, compañeros. Eventos culturales de la parroquia. Año tras año, se vienen realizando las fiestas de parroquialización. Lastimosamente, este año no lo vamos a poder hacer. Si ya, hoy día mismo, uno se siente triste al no tener el colisor lleno. Porque a eso hemos estado acostumbrados. Cualquier reunión que nosotros sostengamos aquí, este coliseo esté con la gente hasta afuera. Pero de esta manera responsable, esto es lo que nos toca hacer. Sin embargo, bueno, no podemos hacer las fiestas en este año. Pero las del año anterior, nos costó una cantidad de 18 mil dólares. Incluido todos los eventos que realizamos, absolutamente todo. Y aquí hay que resaltar algo. La buena colaboración, obviamente de todos los compañeros vocales. Pero enfatizar la experiencia y el apoyo que puso la señora Genoveva Carrillo. La elaboración del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. Todos sabemos, y los que están aquí de representantes, que fueron antes presidentes de las comunas. En este caso, por ejemplo, voy a dar nombres a la señora Carmela Andásuri. Que cuando íbamos a elaborar nuestro Plan de Desarrollo, lo primero que hicimos es socializar con la gente. Porque esta administración se destaca por algo. Por hacer un trabajo correcto, no lo debería decir yo. Quiero que ustedes nos juzguen a nosotros. Pero esa es la realidad. Por hacer un trabajo correcto y que se realice un Plan de Desarrollo en base a las necesidades que el pueblo, que la parroquia lo tiene. Nos encontramos con planes de desarrollo que tenían hojas de las hermanas parroquias. Y que no era la realidad de lo que nosotros necesitábamos. Contratamos un equipo consultor y esas fotografías reflejan ello. Que desde un principio hicimos asambleas en cada una de las comunas. Este fue el resultado y el Plan de Desarrollo. Está listo aquí en nuestras oficinas para cualquiera de ustedes. Que lo quieran tener, que lo quieran revisar, perdón. Las puertas del gas parroquial están abiertas para que ustedes vean el trabajo que ustedes nos colaboraron. Nos ayudaron a nosotros a realizar. Esto tuvo un costo de 15 mil dólares. Remodelación del complejo turístico Timbuyaco en la comuna de Iruguincho. Jamás, jamás, jamás esta administración se va a endosar trabajos que nosotros no lo hagamos. La institución está aquí presente. Nosotros estamos de paso. Y sabemos reconocer el trabajo que las demás autoridades también lo han hecho. Pero este trabajo de la remodelación del complejo, cuando yo recibí el gas parroquial, en la sala de juntas, conjuntamente con mis compañeros, yo había hecho una crítica, constructiva, pero crítica. De que cómo va a ser justo que se tenía ya hecha la inversión de más del 80% y la ejecución de la obra estaba ni alrededor del 20%. La señora presidenta, Carmita Landazuri, está aquí y puede dar fe de eso. Sin embargo, con el propósito de que no se pierda el dinero, ya invertido el dinero de ustedes, nosotros de una manera responsable nos reunimos con los compañeros de la Junta y cambiamos el convenio. El primer convenio estaba hecho con un aporte de 20 mil dólares del gas parroquial. Y ustedes se observan en la pantalla, la inversión del gas parroquial fue de 30 mil 643,95. Inclusive, más de lo que la prefectura de Imbabura, con un presupuesto de millones de dólares, invirtió. Y solo con un solo concepto, de que no se quede ese trabajo. Los 13 mil 198, un dato que hemos puesto, pero en la realidad, Carmita puede dar fe, que eso fue muchísimo más. ¿Por qué se hizo esto? Porque de una manera responsable, la presidenta anterior tocó las puertas de mi oficina tres veces por semana. ¿Y qué hacemos con esto? Si vamos a seguir, no vamos a seguir. Este es el resultado, inauguramos el proyecto. Pero con una inversión de 30 mil 643, no nos endosamos trabajo de nadie. Solo decimos lo que nosotros hemos hecho, compañeros y compañeras. Mejoramiento de la visera, el molino. Cuando recién entramos, el primer oficio que me llegó, solicitaba Patricio Andrango, que por favor les demos una mano con esta visera, porque realmente no tenía ni forma de visera. Y eso ustedes como oradores deben saberlo bien. Y lo peor de todo, no era por la forma, sino que estuvo a punto de caerse. Y sabemos que en esa visera descansan en la tarde muchos trabajadores que salen de la plantación en el molino. A Dios gracias, esto no causó un accidente. Porque cuando nosotros llegamos, y aquí también hay que agradecer al personal del municipio, que muy gentilmente su mano de obra se ve reflejado en esto, y nosotros pusimos todo lo que es el tema de materiales con un costo de 500 dólares, pudimos darle forma a esa visera. Y ahora, observen ustedes cómo está y de qué manera tan sólida, para que no ocasione ningún accidente. Los cursos vacacionales en la parroquia de San Blas. Eso tuvo un costo de 1.865 dólares, pero participaron 170 niños. ¿Sí? Y eso por así decirlo nomás. La señora Genoveva más después le explicará todo lo que se pudo hacer con estos muchachos. Y valga la oportunidad que coge el nombre de la señora Genoveva, para felicitar también el trabajo que ella hizo, que fue quien organizó, pero siempre con la veña de todos los demás compañeros, incluida la señorita secretaria y todos quienes conformamos esta administración. Creo que ese ha sido, de cierta manera, en lo que podemos decir, el éxito de este trabajo. Se realizó un convenio con el gobierno provincial para la adquisición de unos quintales de cemento, voy a decir unos quintales de cemento, para la construcción, el mejoramiento de la cancha y la casa comunal del tablón y un graderío en las canchas deportivas de Iruguincho. ¿Con qué fecha, Ingeniera Flores, firmamos este convenio? Convenio de donación celebrado entre el GAT Parroquial de San Blas y el gobierno provincial de Imbabura, fecha 14 de octubre del 2019. Nosotros ingresamos en mayo, firmamos con fecha de octubre. Solo quiero decir esto y que ustedes analicen, por favor compañeros. 415 quintales de cemento. Hemos podido realizar en la comuna del tablón, un muro, el muro. Si no lo hemos inaugurado todavía, es porque queremos hacerlo completo. El convenio era el cemento y nosotros poníamos la mano de obra. Nosotros como GAT Parroquiales hemos invertido alrededor de 10 mil dólares en eso. de 10 mil dólares, el cemento costó alrededor de 3 mil 305. El GAT Parroquial puso ahí casi 10 mil dólares. ¿El dato exacto puede ser? 13 mil 305 con 73. ¿El GAT Parroquial? El GAT Parroquial 9 mil 583 con 48. Ese es nuestro aporte. Para que se haya hecho estas dos obras. Por la cuestión de la pandemia, no pudimos terminar y ahora mismo estamos haciendo ya ese graderío en Iruguincho. Aquí también hay que agradecer, porque hay que decir las cosas. Así como ha sido crítico muchas veces con el municipio, también tengo que ser muy agradecido y grato de las cosas. Nos han prestado no todo, pero sí la maquinaria, sí el personal en este caso, porque en el tablón realizamos sólo con personal de la comuna y gente que fue pagada por el GAT Parroquial. Estamos haciendo las gradas en Iruguincho. Vamos a buscar de alguna parte cómo hacer el cerramiento en Maya, en la comuna de El Tablón y en Iruguincho queremos poner también, después del graderío, una visera y ahí inauguraremos una vez que el trabajo esté terminado. Y seguro estoy que no es que va a costar esto, nos va a costar mucho más, pero siempre será para el servicio de ustedes, compañeros. El convenio del GAT Municipal de Urcuquí con el GAT Parroquial de San Blas, el mejoramiento del agua potable por un costo de 1.609, aquí sumado los dos aportes. La firma del contrato de la construcción para el asfaltado de la vía de Timbuyacu hasta la comuna de Santa Cecilia. El día que inaugurábamos el complejo de Timbuyacu, muy gentilmente en ese entonces, porque estaba como prefecta la ingeniera Cristina Males, avanzamos hacia la comuna de Santa Cecilia y las fotos los reflejan muy claramente con el propósito de firmar el contrato de la ejecución. Aquí vamos a explicar algo, voy a explicar algo. Este es un sueño de hace no menos 10 años, 12 años. En esos 10 años, yo creo que pasaron por lo menos unos 8 o los mismos 10 presidentes de las comunas, que son quienes han trabajado para que esto se haga realidad. Nunca vamos a decir que la presidenta actual o que el presidente actual es el único que ha hecho, jamás. Si es un sueño de 10 años, es porque hace 10 años se viene luchando para que esto sea. En estos 10 años han pasado dos administraciones en el GAT parroquial. Esas dos administraciones también sumaron el hombro, también hicieron su trabajo. No ha sido ni la que hizo hace 6 años, ni la que terminó anterior, ni nosotros. Pero sí ha sido la suma del esfuerzo de todos para que esto ahora sea realidad. Que en estos momentos de pandemia tan delicados que estamos viviendo, podamos estar trabajando y asfaltando una vía. Hicimos un aporte de 20 mil, 27 mil, 226, a ver, 20 mil dólares, con un costo total de 272 mil, 269 con 74. ¿Qué es lo que cuesta esa obra? Presupuestos participativos, presupuestos del gobierno parroquial y presupuestos estratégicos. La suma de esfuerzos de todos quienes han pasado, tanto en la comuna como en el GAT parroquial. Esa es la realidad. Aquí no estamos para decir o endosarnos trabajos que a lo mejor todos hemos hecho, pero la realidad es que nosotros, en este año cuatro meses, hemos presionado y hemos presionado y hemos presionado para que esto se haga realidad. No nos pasamos aquí en el GAT parroquial o en Opsina, quienes hablan o mis compañeros, y solito nos llegan, solo nos invitan a hacer el recorrido. No, 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 no. Hemos trabajado de una manera responsable. Este es el resultado. Pero jamás diremos que los demás no han sumado y no han arrimado el hombro también. Hace el año anterior, en el 2019, los priostes de la Virgen del Quinche realizan una fiesta año tras año en la Plaza de Toros de San Alfonso de Iruguincho. Y las autoridades competentes del momento no les permitían hacer dicha fiesta. Sin embargo, coordinando con la presidenta en ese entonces de la comuna de Iruguincho, hicimos un convenio. Obviamente que lo firmamos, pero lo hicimos de palabra. Y por eso quiero yo felicitar a la presidenta de ese entonces. Porque se cumplió con todo lo que se habló, sentándonos, solo diciéndoles de palabra. Después lo firmamos y construimos estos baños para que puedan tener el permiso y puedan realizar su fiesta. Y están allá en San Alfonso de Iruguincho. Eso se realizó. Con la ayuda de, en ese entonces, el gobierno. Es un gobierno. O el cabildo, digamos. De la comuna y quienes habla con su equipo de trabajo. Mil dólares. Ese ha sido el trabajo del 2019 en esta administración. La verdad es que al recibir en mayo, son muy conscientes, dos meses de transición, son seis, y en seis meses creo que de cierta manera hemos podido cumplir con nuestra gente. Esta administración es una administración muy durísima, muy dura. ¿Por qué? Primero, tenemos esta pandemia que está llevándose vidas, hermanos, nosotros. ¿Sí? Y por eso tenemos que cuidarnos, dichos a de paso. Si no nos tuvieramos ni con este tapabocas, ¿no es cierto? Podríamos ver mejor la cara. Y para compartirles también, compañeros, que desde el mes de, en este año, desde el mes de mayo, el gobierno central redujo al GAD Parroquial de San Blas el 28.33% de su presupuesto. Eso implica que de nuestro presupuesto alrededor de unos 60 mil dólares es lo que ya no recibiremos. Esa es la realidad, compañeros. Pero estamos aquí presentes porque ustedes nos nombraron para responder a la gente. ¿Y cómo respondemos a la gente? Con el apoyo de cada uno de ustedes. Yo tengo que felicitar y lo hago público, ante ustedes como representantes de las comunas y ante toda la gente que nos está escuchando, nos está observando. El respaldo que Jaime Calderón ha tenido de su equipo de trabajo, de sus cuatro compañeros, de mi secretaria Raquel Flores. porque si no hubiese sido así, no hubiésemos podido lograr en esta administración dura todo lo que hemos podido lograr. yo quiero felicitar a mis compañeros por ese trabajo y queda fe lo que estoy diciendo. Cuando ustedes quieran, la oficina del GAD parroquial está abierta para que revisen cada uno de los convenios que están realizados para este año y que fueron realizados para el anterior, llevan las cinco firmas, las seis firmas de los cinco vocales, incluido el presidente con su secretaria. Ese es un trabajo responsable, compañeros. ¿Sí? Ahora mismo estamos emprendiendo proyectos de reactivación económica en la parroquia y el apoyo que se ha visto reflejado de parte de cada uno de ustedes como presidentes y de su gente que representan, en realidad no nos da miedo la pandemia, no nos da miedo nada. Tenemos que cuidarnos por el tema de salud porque la licenciada dice ¿cómo así que no se asusta de la pandemia? No, sí me asusta. Pero, económicamente sabemos que podemos hacer muchísimo y lo vamos a lograr. Qué gusto verle al representante de Pizangacho de ese trabajo que se está haciendo, que hay que sacarse el sombrero de esa gente que se está haciendo ese trabajo en el sistema de riego de Pizangacho. Da un placer y un gusto y a todos ustedes mis estimados compañeros. Muchísimas gracias y un Dios les pague. Quinto, informe de comisiones por los vocales del gobierno parroquial rural de San Blas. Señora Beatriz a quien le corresponde la Comisión de Movilidad, Infraestructura y Servicios Básicos. Señores invitados especiales, compañeros, muy buenas tardes. mi comisión Vialidad, Movilidad, Servicios Básicos. Como ustedes saben, pues nosotros como compañeros vocales siempre hemos estado trabajando en unión. Creo que eso nos marca la diferencia. Todo el trabajo que durante este periodo 19, pues hemos tratado de coordinar con todos los compañeros. Así el trabajo se nos ha hecho digamos liviano, porque todos hemos arrimado el hombro, todos hemos trabajado. El hecho de que yo sea de la Comisión de Vialidad, no he estado solo en Vialidad, sino en muchos eventos y todos los compañeros. Antes de iniciar, si quisiera agradecer a mis compañeros, a ustedes, porque en realidad también son quienes aportaron, ayudaron para hacer realidad todo lo que nosotros hemos hecho y hicimos en estos cortos, cortos meses, digamos así, de mayo a diciembre. En el mes de mayo se hizo muchas actividades, como hace rato decía, las actividades siempre en conjunto con los compañeros, en la que tuvimos un acercamiento con todas las autoridades hacia la Comunidad de Santa Cecilia para retomar el trabajo del asfaltado. En el mes de junio hicimos de igual forma muchas actividades en la que también se realizó campañas de vacunación a los animales pequeños, campañas de vacunación al ganado. también se realizó lo que es la coordinación con el MAGAF que era plantas en la que se distribuyó a toda la parroquia de San Blas. En el mes de julio realizamos visitas al complejo Timbuyaku para nosotros verificar cómo estaba la obra. realizamos también como siempre reuniones en consenso con todos los compañeros para planificar el trabajo en la semana que íbamos a continuar. En el mes de agosto gracias a a todos los compañeros y voy a hacerlo público agradecer a la institución a la que años atrás yo representé que es la FOSI se realizó una socialización y se logró un presupuesto en la que nos ayudaron con el material para todos los niños de la parroquia también informarles de que este campamento se realizó durante un mes aquí en la parroquia en las comunidades y nosotros como vocales nos hicimos cargo de realizar todos los juegos todos los trabajos como no teníamos presupuesto pues teníamos que buscar alternativas y lo que hicimos es todo el trabajo con material reciclado en el mes de septiembre igual se realizó una visita a la plaza de toros a Iruguincho en la que con los compañeros igual se vio la necesidad de que haya unos baños por solicitud de los moradores de la comunidad o en sí el presidente de los priostes de la Virgen del Quinche porque ahí ellos realizaban muchos eventos y la placita de toros no sólo era sólo una plaza de toros sino que ellos querían hacer aparte de eso un lugar recreativo deportivo que no se iba a utilizar sólo para una plaza de toros y en ese mes también se realizó lo que es la socialización con la ingeniera Irene Paredes de la FOSI para planificar proyectos para jóvenes y niños en la en la parroquia en el mes de octubre se realizó se planificó las fiestas de la parroquialización con todos los actores sociales del cantón y la parroquia se realizó también ferias de salud en el cantón Urcuquí en el mes de noviembre se realizó una reunión con el MAGAF con el MIDUBI y con todos los actores sociales con el MIES también se realizó un evento un programa al festejar los 73 años de parroquialización igual en ese día también ese mes también se seguía manteniendo reuniones para el asfaltado de Santa Cecilia en el mes de diciembre se realizó un agasajo navideño aquí en la parroquia para todos los niños de la comunidad se realizó también un arreglo coordinando con todos los presidentes de las comunidades aquí en la cabecera parroquial también se realizó una evaluación por todo el trabajo que cada uno de los compañeros realizaron y ver las debilidades de cada uno de nosotros eso se lo hizo en el mes de diciembre también debo recalcar de que adicional a todo esto se ha participado en reuniones eventos culturales deportivos sociales y también se ha tratado de colaborar en todo y en todas las comunidades ese quizás ha sido un aporte digamos personal en todo evento yo he puesto mi granito de arena con mi presentación haciendo sonreír a los niños al adulto mayor no me he negado y de igual forma pues lo seguiré haciendo con mi humildad con mi respeto como ustedes me conocen y seguiré trabajando para mi parroquia ténganlo por seguro como decía el ingeniero vengan con confianza conversen cuáles que cosas díganos a nosotros eso no más es compañeros muchísimas gracias por la atención prestada y reitero mi agradecimiento al ingeniero Jaime Calderón y a mis compañeros por ese apoyo incontencional que nos tenemos todos muchísimas gracias sexto informe de comisión del señor Carlos Lara primer vocal a quien le corresponde la comisión de atención prioritaria buenas tardes con todos y todas aquí presentes antes de presentar mi bendición en primer lugar quiero agradecer a mi familia que siempre me ha estado apoyando a mis compañeros que hemos estado trabajando articuladamente para que todos los trabajos se realicen a todas las personas y representantes de las comunidades que siempre nos están apoyando muchas gracias programa realizado por el día de las madres con la finalidad de homenajear a las personas beneficiadas del proyecto del adulto mayor se realizó en el proyecto de aquí de San Blas un pequeño homenaje se programó por el día de la familia en el centro de desarrollo infantil de San Juan en coordinación con los representantes del centro de salud de San Blas y el programa Manuel Espejo se realizó la actualización de los datos de las personas que son beneficiadas de este programa se realizó se realizó el programa del día del padre en el proyecto del adulto mayor de Irugincho en coordinación con los representantes del centro de salud y el gas parroquial de San Blas se realizan las visitas domiciliarias a las personas beneficiadas del bono de José Joaquín Galiegos Lara se realiza la entrega de alimentos a los beneficiados del proyecto del adulto mayor de la parroquia de San Blas se coordina una reunión con los representantes del centro de salud para realizar las visitas domiciliarias a las personas más vulnerables cada mes nos reunimos con los representantes de salud para realizar estas visitas en coordinación con el centro de salud y estrategia médico del barrio se realizan visitas domiciliarias a las personas vulnerables como es realizándoles chequeos médicos y entregando medicamentos con las promotoras del adulto mayor se coordinó los juegos tradicionales del proyecto del adulto mayor de San Blas se realizan las visitas al proyecto del adulto mayor de Irugincho para ver la atención que reciben y las necesidades que existen en el proyecto mensualmente en coordinación con el centro de salud se realizan las reuniones del comité de salud se asistió a la socialización del desembolso de convenios corte al 19 de septiembre del 2019 por parte de los representantes del MIES se participó en el festejo de los cumpleaños de las personas beneficiadas del proyecto del adulto mayor cada fin de mes se reúne a las personas que cumpleaños y se les realiza un pequeño festejo cada primero de octubre se realiza el día internacional del adulto mayor se realizó en el proyecto de Irugincho se apoyó a las promotoras creando el huerto en el proyecto del adulto mayor de San Blas en coordinación con las promotoras del adulto mayor de Irugincho y la estrategia médico del barrio se realizan las visitas domiciliarias a las personas beneficiadas de este proyecto el proyecto existió a la socialización del proyecto de ley para la primera infancia que tiene como objetivo promover la protección y el desarrollo integral de los seres humanos menores de seis años en coordinación con los representantes del centro de salud y estrategia médico del barrio se realiza se asiste al hospital San Vicente de Paul a coger turnos para que atiendan a nuestras personas más vulnerables más vulnerables se participó en el agasajo navideño y entrega de víveres de las personas beneficiadas del proyecto del adulto mayor de San Blas y también quiero agradecer a la señorita Janina Carrillo quien nos colaboró con Almocito a las personas beneficiadas de este proyecto se participó también en el agasajo navideño y entrega de víveres a las personas beneficiadas del proyecto del adulto mayor de San Blas en coordinación con los representantes del MAGAF y representantes de las comunidades se realizó una gira de observación en las granjas ecológicas de otras parroquias con la finalidad de mejorar la imagen e ingreso de las comunidades se planifica las mingas comunitarias para no perderles que todavía se están manteniendo en nuestras comunidades en coordinación con el representante del centro de salud y médico del barrio se realizó un agasajo navideño a las personas con discapacidad de la parroquia de San Blas aquí también queremos agradecer a la representante quien estaba del médico del barrio a la doctora Tatiana Humacán es todo cuanto puedo informarles acerca de mi comisión muchas gracias informe de comisión a cargo de la señora Genoveva Carrillo encargada de la comisión cultural social y deportiva muy buenas tardes con todos parece que estamos un poquito cansados vamos a ponerle un poquito de ganas bueno pues como todos me conocen soy Genoveva Carrillo y yo estoy a cargo de la comisión social cultural y deportiva a continuación voy a dar a conocer mi rendición de cuentas desde el 15 de mayo hasta el 31 de diciembre del 2019 en el mes de mayo fuimos posesionados como autoridades del GAT parroquial de San Blas para la nueva administración 2019 2023 en sesión ordinaria fui designada con la comisión social cultural y deportiva como primera actividad a cargo de mi comisión junto a los compañeros del GAT parroquial y la señorita reina se realizó en la comuna de Santa Cecilia un merecido homenaje por el día de la madre de igual manera en coordinación con la señorita reina se organizó un evento donde se obsequiaron rosas y un refrigerio a las madres del grupo del adulto mayor en Iruguincho junto a la reina se entrega rosas a las madres de la cabecera parroquial en el mes de junio la parroquia se lleva a cabo una visita sorpresa a los niños del centro infantil en San Juan donde fueron agasajados por el día del niño fuimos invitados al primer encuentro de la ruralidad en la parroquia de Quiroga en la cual dimos a conocer parte de nuestra cultura llevando con mucho orgullo el traje típico de aquí de la comuna de Pizangacho demostrando nuestra gastronomía nuestra costumbre conjuntamente con los compañeros del GAD y algunos moradores de aquí de la parroquia igual siempre hemos contado con el apoyo de la señorita reina en todos estos eventos para finalizar el mes de junio recibimos algunas invitaciones para formar parte de los tradicionales bailes del Inti Raimi en la parroquia de Imantá y del encuentro de la interculturalidad en nuestro cantón donde participó con los compañeros del GAD y varios moradores de la parroquia en el mes de julio el GAD parroquial de San Blas auspicia y participa en el evento cultural San Pedro 2019 organizado por el grupo sanblaseño Nuestras Tradiciones junto a los compañeros del GAD parroquial acudimos a IHEP para gestionar el apoyo de los jóvenes del circo social para la realización de los cursos vacacionales de igual manera solicitamos a los encargados del balneario Timbuyaku nos facilitan las instalaciones para realizar los cursos de natación participamos en el evento cultural Inti Raimi Urcuqui 2019 organizando un grupo conformado de varios moradores de las diferentes comunidades de nuestra parroquia para finalizar el mes de julio se presenta la planificación y propuesta de los cursos vacacionales al GAD parroquial y a la FOSI para solicitar el apoyo se hizo un recorrido de igual manera buscando la colaboración y el apoyo de jóvenes de la parroquia quienes serían los líderes de estos cursos en el mes de agosto se realiza la inauguración de los cursos vacacionales 2019 desarrollándose durante todo el mes de agosto aquí participaron más de 150 niños los cuales se distribuyeron en las diferentes comunas y también con mucha satisfacción pudimos realizar los cursos de natación en el balneario de Timboyaco se realiza la basura de los cursos de 2019 llevando a cabo un maravilloso programa con una participación de todos los niños y niñas padres de familia personal del centro de salud y policía nacional finalizando con una exhibición de todos los trabajos realizados por los niños gracias al material donado muy gentilmente por la FOSI y al material de reciclaje con el cual pudimos trabajar durante los cursos en el mes de septiembre se recibe la invitación del GAT municipal de Urcuquí quienes organizan el primer campeonato sub-12 recreativo de indoor fútbol se realiza el campeonato interno de selección entre las comunas Iruguincho San Juan y la cabecera parroquial durante todo este tiempo se realizan los entrenamientos respectivos con apoyo de los padres de familia se realiza la inauguración del campeonato de fulbito sub-12 organizado por el GAT municipal de Urcuquí en la parroquia de Palo Arenas a la cual asistimos conjuntamente con nuestros equipos representantes los padres de familia y como siempre los compañeros del GAT parroquial en el mes de noviembre se inicia con el primer partido del campeonato sub-12 interno en la parroquia obteniendo el primer lugar el equipo de la cabecera parroquial quienes nos representarán en el campeonato en el Cantamurcuquí también debo agradecer a los compañeros del GAT ya que nos donaron unas medallas para poder darles como incentivo a los niños que participaron en el campeonato interno durante este mes se coordina todas las actividades a realizarse por los 73 años de vida parroquial con la colaboración de todos los compañeros del GAT para llevar a cabo con éxito los eventos a realizarse en las fiestas parroquiales como son la entrega de invitaciones de auspiciantes minga video promocional preparación de la señorita reina y su corte de honor estuve a cargo del evento de coronación psicopaseo semana cultural entre otros participamos en una marcha organizada por el día de la no violencia de género organizada por el GAT municipal de Urququí evento en el cual se contó con la presencia de todos los miembros del GAT parroquial quienes apoyamos esta lucha se realiza un recorrido por la parroquia de San Blas acompañando a una delegación de Conagopare para realizar fotografía y video de las costumbres gastronomía traje típico y producción agrícola de nuestra parroquia en el mes de diciembre se desarrollan los partidos del campeonato de fulbito sub 12 y básquetbol femenino los mismos que se llevaron a cabo en las diferentes parroquias del cantón Urququí se elaboran adornos navideños para colaborar con el proyecto de iluminación y decoración del parque central del cantón Urququí un proyecto impulsado por la alcaldía en el cual pusimos nuestro granito de arena se realiza una minga de limpieza de la cancha de básquet para los juegos del campeonato realizado por el GADUR cuqui los cuales se desarrollarán durante un día entero en nuestra parroquia se llevaron a cabo los partidos de fulbito y básquet femenino en nuestras canchas recibiendo a más de 200 personas de todo el cantón a quienes se les brindó un refrigerio también agradezco a todas las personas que durante ese evento supieron apoyarme con el arbitraje de manera voluntaria gracias a la colaboración de varias instituciones y personas de nuestra parroquia se lleva a cabo el proyecto de iluminación y decoración del parque central con motivos navideños el GAD parroquial y la coordinadora del centro diurno del adulto mayor de Iruguincho realizan un merecido agazaje navideño a todos agazaje navideño a todos los abuelitos finalizando con un almuerzo brindada muy gentilmente por la ingeniera Janina Carrillo San Blas San Blas un pueblo de fe vive la navidad y el GAD parroquial se une al quinto día de la novena participando activamente junto a todo el equipo de trabajo centro de salud y pueblo en general brindando dulces a todos los niños se han participado en todos los pregones reuniones mingas y eventos a los que fuimos invitados todas las solicitudes donaciones aportes ayuda social han sido atendidas a la medida de mis posibilidades para finalizar el año 2019 la comisión social cultural y deportiva organiza un programa interno por fin de año mediante el cual se desea buenos augurios para el nuevo año y se ratifica el compromiso de seguir trabajando en beneficio de nuestro pueblo hay que hacer las cosas ordinarias con un amor extraordinario leemos puesto mucho corazón a todo el trabajo que hemos realizado pues es muy digno de reconocer el apoyo que nos hemos brindado entre los compañeros del GAT parroquial para poder realizar cada una de nuestras actividades durante experiencias errores y por la oportunidad de enfrentarme a muchos retos que sin duda han compañeros del GAT parroquial por la amistad respeto y apoyo valores que nos han convertido en un excelente equipo desarrollando de mejor manera las comisiones y el trabajo en beneficio de nuestro pueblo debo recalcar mi gratitud a todas las personas que siempre han estado dispuestas atenderme la mano para desarrollar con éxito cada una de las actividades que me he propuesto dentro de mi comisión muchísimas gracias a todos octavo informe por parte del señor Álvaro Recalde tercer vocal a quien le corresponde la comisión de salud gestión ambiental y turismo bueno primeramente muy buenas tardes señores y señoras compañeros del GAT parroquial bienvenidos gracias por estar aquí presentes ante esta rendición de cuentas que estamos realizando el GAT parroquial bueno empecemos con la presentación de lo que me corresponde a mí en general es la comisión de salud ambiente y turismo todo lo que conlleva con estos aspectos desde los primeros días que iniciamos aquí trabajando nosotros lo que puedo recalcar es del apoyo de mis compañeros y es una gratitud muy grande que uno se lleva por toda la vida hemos realizado prácticamente mes a mes las reuniones se ha participado en todos los eventos que nos nos han hecho las invitaciones hemos apoyado en todo tipo de actividades sea ya en la cabecera o en las comunidades en lo que nos hayan solicitado hemos estado ahí presentes se participó en la recepción de plantas gestionadas mediante el presidente del GAT parroquial que se lo realizó a la prefectura y se dio a la entrega de estas plantas a diferentes personas de toda la parroquia no nos centralizamos a ningún momento en un solo lugar todo trabajo lo hacemos de esa forma se colaboró en la campaña de control de plagas y desparasitación en la cual se lo llevó en la comuna de Irugincho en donde se les comunicó a las personas que tenían que sacar todos sus animalitos para ayudarles de una u otra manera se participó en las reuniones que nos asignaban en las reuniones del Ministerio de Salud se realizó inspecciones continuas a cualquier tipo de trabajo u obra que se está ejecutando aquí como bien saben los vocales de aquí estamos como fiscalizadores en sí de las obras que se realizan porque ese es nuestro deber y el velar por estas obras que se lo realicen de una forma correcta se realizan las visitas médicas domiciliarias mes a mes conjuntamente coordinado con lo que es el centro de salud se participó en todas las socializaciones seminarios a los cuales fui delegado por parte del señor presidente en lo que son del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda también se cabe recalcar en lo que son las socializaciones del Ministerio del Ambiente también en ese entonces se colaboró en todo lo posible como conocedor del territorio en la recolección de información de fotografías de nombres de acequias de ríos todo esto nos era de mucha utilidad para llevar a cabo lo que fue el pedioté se colaboró en las actividades posibles que se desarrollaron en los cursos vacacionales que lo realizó en el año 2019 formé parte de ciertas reuniones de trabajo con los representantes de las comunas sobre todo en la comuna de Santa Cecilia también se formó parte de las reuniones que se mantuvo en el gobierno provincial para así llevarse a cabo la obra que está actualmente realizándose se participó en la reunión con la nueva presidenta del distrito de Ibarra lo que es del Ministerio de Salud Pública en donde se dio a conocer el estado en sí el estado en general de lo que es el centro de salud de aquí de San Blas se se planificó el huerto orgánico coordinado conjuntamente con el centro de salud lo cual sirve de de gran ayuda ya que los productos que se producen aquí en este huerto orgánico se los brinda a los pacientes vulnerables a niños con desnutrición o ya sea a mamacitas embarazadas lo distribuimos al recorrer las comunidades o bien a las personas que llegan en sí al centro de salud somos compañeros vocales encargados de fiscalizar todas todas las obras bueno eso ya lo dije se participó en la minga de la comuna de pizangacho y el tablón en el proyecto de riego se coordinó con otras entidades para dar a conocer la problemática que se genera al tener un animal suelto en las vías esto se lo realizó en lo que es el sector de Timbuyacu se coordinó conjuntamente con la señora presidenta y tenencia política para dar a esto en la vía especialmente en lo que es del sector turístico se formó parte de la socialización en entidades públicas acerca de los servicios que brindan a la población en coordinación con tenencia política esto se lo realizó en cada comunidad se coordinó conjuntamente con tenencia política y asociación de vendedores frutos de mi tierra el taller práctico de gastronomía acerca del ají y la feria que se lo realizó por el mismo motivo de dar a conocer los productos que se producen aquí se lo realizó la feria se participó en la actualización del plan de manejo del parque nacional Cotacachi Cayapas por ende se dio a conocer en donde antes se lo conocía como reserva ecológica Cotacachi Cayapas hoy en la actualidad se denomina como parque nacional Cotacachi Cayapas se coordinó el evento fui designado para coordinar el evento de motos que se lo realizó por primera vez aquí en la parroquia de San Blas la cual tuvo una gran acogida se coordinó la charla dinámica del medio ambiente dirigido a los estudiantes de la unidad educativa de Loyal Faro se participó en la coordinación del programa navideño que se lo realizó conjuntamente el GAT parroquial y el GAT municipal se participó en los arreglos y luces navideños del parque central de aquí de la parroquia se realizó la entrega y descarga de los 100 sacos de cementos que llegó en su primera etapa en la comuna del tablón entregamos fundas navideñas y canastas de hortalizas a los pacientes vulnerables de la parroquia en coordinación con el centro de salud es todo lo que puedo dar testimonio de lo que se ha venido trabajando en este primer año como fue el 2019 y estoy muy agradecido a mis compañeros que gracias a ellos se puede realizar todo tipo de trabajos muchísimas gracias con todos noveno himno a la parroquia de san blas do noveno 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 de San Blaseños de pie que es la hora Preguntar vuestras fuerzas latentes Para ver alboradas urgentes Irradiando en el patio solar Hombre y tierra valores eternos En función de trabajo y cultura Pruebarán las abrazas a la altura De los pueblos que saben triunfar Por tejada de cerros y flores De quietudas pasibles y serenas Solo quiebra la diaria faena Entre trinos eleva su voz De estos ríos se esmaltan tus campos Generoso y fejudo es tu suelo Despejado y hermoso es tu cielo Y es tu clima un regalo de Dios San Blaseños de pie que es la hora Preguntar vuestras fuerzas latentes Para ver alboradas urgentes Irradiando en el patio solar Hombre y tierra valores eternos En función de trabajo y cultura Pruebarán las abrazas a la altura De los pueblos que saben triunfar Décimo Clausura del evento a cargo del ingeniero Jaime Calderón Presidente del Gobierno Parroquial de San Blas El agradecimiento sincero A todos quienes han conformado Esta reunión, este evento De rendición de cuentas 2019 La verdad es que no quiero ser repetitivo Pero nos hubiese gustado tener este coliseo lleno Esperamos haber cumplido Y estar a la satisfacción de cada uno de ustedes Siempre estaremos prestos y abiertos A cualquier consejo Que quieran hacerlo La casa del GAD Parroquial es la casa de ustedes Y esta administración es una administración de puertas abiertas Cuando así lo deseen Estaremos gustosos de explicar Lo que ustedes así lo requieran Tengo que enfatizar en algo Nosotros enviamos una invitación Conjuntamente con una carpeta En donde estaban todas las vías positivas Que han sido presentadas Con el propósito de recibir Algún comentario, alguna sugerencia Hemos recibido Comentarios A la vez han sido pedidos Tanto de la comuna de San Juan Como de la comuna De Santa Cecilia Ellos solicitan Que se les pueda ayudar En las fiestas En las fiestas de parroquialización Para que ellos puedan presentarse De una manera colorida En el pregón de fiestas Vamos a incluir En una de las partidas Presupuestarias Para que en el 2021 Esto pueda llegar a cada uno de ustedes En este caso Estas dos comunas Que así lo han solicitado Obviamente no dejaremos A un lado A las demás El agradecimiento Nuevamente digo sincero Muchísimas gracias Por estar acá Gracias señor rector Por darle la importancia Que se merece a este acto Gracias licenciada Gracias compañeros Presidentes Gracias a la comisión De De cultura Perdón De la comisión Que nos ayudó Tanto a la señora Carmen Como A la señora Francisca Gracias presidentes Y gracias a todos Yo quiero Expresar El agradecimiento Obviamente a ustedes Aunque estoy siendo repetitivo Como decía Pero principalmente a Dios Porque me ha permitido Estar aquí con ustedes Y porque nos ha permitido Ser el representante O ser los representantes De En beneficio De nuestra gente Y no defraudaremos En este periodo A ninguno De los sanblaseños Que viva San Blas Muchas gracias 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 Gracias